información está Marlén Valero. ¿En qué nos quedamos, Marlén? ¿Cuál es la actualización sobre la venta de niños? ¿Marlén? A ver, no tengo a Marlén todavía. ¿Frente a qué estamos con la venta de niños, Marlén? ¿Qué fue lo último que tenemos para pasar con la senadora Adriana Dávila? Por favor, adelante. Bueno, así es. El pasado 31 de agosto, el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor en la Familia, Francisco Javier Gómez Isaguirre, declaró que los padres adoptivos de los menores y traídos, pues son buenas personas y tienen una familia funcional. También el 1 de septiembre, la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Tatiana Gómez Úlger, confirmó que se ejecutaron 8 de las 16 órdenes de presión que había contra involucrados en la red de tráfico de menores. Fue el miércoles 2 de septiembre cuando el procurador del Estado, Carlos Dabarro Zúlcic, informó en Rua de Prensa que la Procuraduría se desistiría de la acción penal contra los padres adoptivos, por lo que los tres menores que se encontraban en custodia del DIF regresarían a sus hogares. Escuchemos algo de lo que dijo el procurador. Yo creo, dicho sea de paso, que el castigo de estas familias ya les fue administrado, que el dolor de estos padres y madres ya les fue administrado por la situación tan terrible que atravesaron junto con sus hijos y junto con el dolor de la sociedad sonorense en general. Luego entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado, y con esto concluyo, va a desistirse de la acción penal en contra de los hombres y mujeres que han dado a estos niños el amor y el cariño que todos los pequeños necesitan. El jueves 3 de septiembre, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Sebastián Sotomayor Tobal, dijo en entrevista que un juez determinaría si los niños regresaron con los padres adoptivos y también pues sería un juez especializado quien llevaría este caso. Sin embargo, ese mismo jueves a las 11.23 de la noche, el procurador Carlos Navarro Zubis anunció en su cuenta de Twitter que los niños ya habían regresado de la casa a jugar una cariño y habían estado ya con sus padres adoptivos. Hasta aquí mi reporte. Gracias, te agradezco la información, Marlene. Bueno, ¿y por qué no se pensó antes de dar a conocer todo y, es decir, sobre la naturaleza de la investigación en los padres y en los niños? ¿Fue la presión social, la presión mediática lo que hizo actuar a la autoridad y dar al revés en todo esto? ¿Por qué? Porque no pensaron. Porque ellos que criticaron a los medios de ser entretenedores, hay tantas dudas sobre esto, hay tantas pero tantas dudas al respecto que tuvo el mismo Senado que actuar y decir que pues la PGR traiga el caso de la venta de niños en Sonora. Es decir, hay una indignación en el Senado por lo que está pasando en Sonora en torno a la venta de niños.